Y ahora vamos a conocer y analizar los resultados de la reunión del SICA con los cancilleres de Colombia, Ecuador, México y Cuba que culminó hace algunas horas en El Salvador para analizar y buscar una solución a la crisis planteada por más de 3.000 migrantes cubanos que se encuentran en Costa Rica intentando atravesar territorio centroamericano y en México para llegar a Estados Unidos. Según el canciller de Costa Rica no hubo resultado positivo en esta reunión. Según el canciller de El Salvador la reunión concluyó con una declaración en la cual los cancilleres de Centroamérica y la región abordan este problema como un problema de carácter humanitario, demandan que se le dé un tratamiento similar a los centroamericanos que migran a Estados Unidos y no particularmente a los cubanos y al final dejan en manos de cada gobierno la decisión de si se permite o no que transiten por su país. Hasta ahora Nicaragua ha mantenido la posición, la mantuvo en esta reunión y la sigue manteniendo de que no permitiría el tránsito de los migrantes cubanos a través de nuestro territorio nacional, alegando razones de seguridad nacional. El canciller costarricense dijo que resultaba irónica la posición de Nicaragua siendo nuestro país un país íntimamente, históricamente conectado con Costa Rica a través de la migración. Dicen ellos, Costa Rica ha tenido los brazos abiertos para los migrantes nicaragüenses que llegan a ese país. Nos acompaña Marta Crancho, directora de Nicaragua Migrante, una organización enfocada en el tema de los derechos humanos de los migrantes y el doctor Mauricio Erdocia, experto en derecho internacional y temas de integración. Buenas noches Mauricio, Marta, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. ¿Cómo valoran, así en caliente, con la información que disponemos en este momento, los resultados de la reunión, Marta? ¿Hubo solución o quedamos en un limbo? Yo digo que los resultados de esta reunión eran parte de los escenarios que habíamos analizado y compartido. Hubo una declaración política, ¿verdad? Y se deja a la bilateralidad y a la decisión de cada país de si decide o no permitir el cruce de la población migrante cubana. No eran mis expectativas, no es el mejor resultado. Podía haber salido un mejor resultado y una oportunidad de que la región centroamericana saliera más unida. Me llamó la atención que se destacó el papel propositivo que en esta reunión tuvieron Colombia, Cuba misma y Ecuador buscando cómo abonar a una solución de cada país. Hay que esperar que se pronuncien los representantes de todos los gobiernos. A esta hora solo conocimos la reacción de Costa Rica, la reacción del Salvador. El canciller costarricense dijo, estábamos reunidos 12 países y solo había uno, y se refería a Nicaragua, que se oponía al tránsito de los migrantes. Ahora hay que corroborar cuál es la posición de Honduras, cuál es la posición de Guatemala, cuál es la posición de México, Mauricio. Sí, así es. Aunque por lo que declara don Hugo Martínez, estamos hablando de la vocería de Centroamérica. Entonces tenemos que darle también el crédito regional de lo que él está diciendo, porque esa declaración de él también es a nombre de Centroamérica, aunque por supuesto habrá que ver qué opina cada país. Pero hay un vocero centroamericano y ese vocero es el Salvador. Y el Salvador lo que dice básicamente es que, bueno, en cuanto a los 3.000 ciudadanos cubanos, esto queda al arbitrio de cada país, ¿verdad? Es decir, que no encontraron una solución regional como nosotros hemos venido propiciando. Y también señala que ellos están a favor de que durante el tránsito de ciudadanos centroamericanos, de migrantes centroamericanos, también reciban el mismo trato humanitario, ¿verdad? De tal manera que se aseguren todos sus derechos humanos y que parece interpretarse también como que deberíamos de haber tratado de resolver esta primera fase de los 3.000 para luego ver qué podemos hacer conjuntamente en relación con este flujo migratorio que se va a agravar definitivamente. Entonces queda la impresión, ¿verdad?, de que hubo una reunión, de que se habló del tema muy bueno que haya sido en el SICA, porque eso yo creo que hay que reconocerlo, pero los resultados no son de modo alguno satisfactorios porque no hubo una respuesta a esa situación de inmediatez, ¿verdad?, de la presencia de estos 3.000 cubanos. Y más bien creo yo que prevaleció la idea de que, bueno, ahí están los temas nacionales, cada país decide bajo su propia ley migratoria, pero no se está tomando en cuenta con el peso que se debiera la otra cara de la moneda, que es el tema humanitario, que es el tema de derechos humanos. Dijo, sin embargo, el canciller salvadoreño que, como gobierno de El Salvador y como SICA, iban a recurrir ante la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, para asegurar que los cubanos que están varados en Costa Rica tengan la debida atención. Eso es parte de los requisitos y, digamos, del método correcto. Cuando vos estableces que una comunidad, un grupo, los migrantes, los refugiados, los consideras con la categoría de que deben tener un trato humanitario, quiere decir que se tiene que disponer la sociedad, el gobierno y estos organismos humanitarios, incluyendo los bomberos, la Corroja, agencias internacionales, en el caso de Costa Rica está actuando muy bien la pastoral Cáritas, etc., para atender a esa población en su camino. Ahora, analicemos la posición del gobierno de Nicaragua. Originalmente, el gobierno dijo, Costa Rica nos montó una presión, 2.000 personas que estaban invadiendo nuestros territorios y por eso fueron rechazados. Dijo, esto es un problema de seguridad nacional. Pero en el momento en que se discute esto desde el contexto regional, si es cierto que hay un destino claro que son los Estados Unidos y que los otros países dicen que tienen anuencias, que se les brinde apoyo humanitario, el argumento de Nicaragua de oponerse a que se haga un tránsito ordenado, en un flujo apropiado, ¿qué sustento tiene, Mauricio? Bueno, yo creo que el punto aquí es que está faltando el equilibrio entre los dos elementos. Nadie niega, inclusive las grandes declaraciones sobre los temas de poblaciones migrantes, nadie niega que el Estado puede ejercer sus controles migratorios. Eso es una realidad y ese es un ejercicio de soberanía respetable y legítimo, dicen las declaraciones y las grandes convenciones sobre estos temas. Pero la otra cara de la moneda es que también las poblaciones migrantes tienen que recibir ese trato humanitario, ese trato respetuoso de los derechos humanos y sobre todo buscar salida y soluciones a las situaciones que se están presentando. Y ahí él sí que era una gran oportunidad de llegar a una salida, ¿verdad?, pactada. De equilibrio. Una salida equilibrada, ¿verdad?, que permitiera realmente aliviar la situación de estos 3.000 migrantes. Y el segundo argumento que Nicaragua plantea, y entiendo que tiene una acogida de parte de todos los centroamericanos, es, bueno, nosotros tenemos también una migración hacia el norte, como Nicaragua la tiene hacia el sur. Y por lo tanto, el tema de los cubanos, dice el canciller Hugo Martínez, no es todo el problema, es decir, es un asunto coyuntural, pero hay un problema estructural. El año pasado llegaron a Estados Unidos 25.000, 30.000... 60.000 niños. 60.000 menores y eso requiere atención. De alguna manera, la crisis cubana ayuda a poner en la agenda regional el asunto de los migrantes centroamericanos. Ahora, pero Nicaragua dio a entender como que le quería demandar a Estados Unidos que aplicara una ley similar a la que le aplican los cubanos para todos los centroamericanos. No, no, más, fue más confuso en ese sentido, porque lo que decía es, no hagan una ley similar, sino apliquen esa ley, no solo a los cubanos, sino a todos los centroamericanos. Eso es, en realidad no era probable, no es posible que salga adelante por dos razones, Carlos Fernando. Primero, porque esa es una ley vieja, que tiene definida su pauta, sus normas, su estructura, etc. Es una ley de herencia de guerra fría. Sí, y que es aprobada por el Congreso. Y en segundo lugar, en el contexto actual de Estados Unidos, en el que ni siquiera la reforma migratoria de Obama ha logrado contar en el aval en el Congreso, mucho menos que el Congreso tenga la disponibilidad de ampliar otra ley en un contexto de economía reducida de 32 estados que están demandando a Obama justamente para que no pueda aplicar la reforma migratoria. No pareciera ser que vaya a existir una modificación en ese sentido. Vamos a una pausa, regresamos con más sobre este tema, qué alternativas existen. Se cerraron las puertas para organizar una migración, un corredor humanitario hacia el norte. En esta reunión del SICA quedan opciones abiertas. Qué alternativas ofrece la diplomacia. Ya regresamos. Continuamos en esta noche, estamos conversando con Marta Crancho, directora de la organización no gubernamental NICAS Migrantes y el doctor Mauricio Herdocia, rector del American College y además experto en Derecho Internacional. Analicemos esto desde la óptica de la diplomacia de quienes tienen la obligación de buscar soluciones ante esta clase de impedimentos de diálogo entre los gobiernos y también desde la óptica de los derechos humanos. Bueno, vamos a ver, el hecho de que en este momento Nicaragua diga no pasan porque hay un asunto de seguridad nacional. Supongamos que podrían explorarse distintas alternativas, tanto de Costa Rica o de terceros componedores, para decirle a Nicaragua, bueno, van a pasar, se va a hacer un cordón para que pasen en un bus de Tikabú o en una nave por las aguas para que puedan llegar a otro punto y seguir su camino. ¿Están cerradas las puertas? No, yo creo que las puertas al diálogo jamás pueden estar cerradas y Nicaragua tiene que estar abierta a encontrar una solución. Yo pienso que precisamente la idea del sistema de la integración centroamericana es poner en común esta problemática para encontrar salidas. El punto aquí es que hasta ahora no se encontró realmente una salida satisfactoria porque el problema persiste y no solo persiste el problema de la inmediatez, sino lo que viene después con flujos migratorios todavía más grandes. A mí me parece que los países van a tener que seguir explorando alternativas, opciones. por ejemplo, nada impide el paso por aguas de la zona económica exclusiva de un estado para llegar a otro estado. Es decir, siempre hay, o el paso inocente sobre mar territorial, pueden encontrar algún otro tipo de medidas y de acciones. Eso no se puede cerrar, ¿verdad? Lo que me parece a mí que es importante es tener la visión global, es encontrar salidas a esta situación inmediata, respetuosa de los derechos humanos y de los principios humanitarios, pero también creo yo que esto no termina aquí, ¿verdad? Que después hay toda una segunda parte que hay que enfrentarla también regionalmente y tomar decisiones en el marco del SICA. Ahora, desde el punto de vista de su compromiso con la migración, Nicaragua, con nuestros migrantes que viajan al norte, que viajan a México, a Estados Unidos, a España, a Canadá, a Australia, a otros países, y que mayoritariamente también viajan al sur, ¿cómo queda la política de estado de Nicaragua? Que dice, no, estos no pasan porque esto es un asunto de seguridad nacional, cuando no hay evidencias o indicios suficientemente contundentes de que ese sea un argumento verdaderamente de peso. Mira, yo creo que el argumento de seguridad nacional no fue compartido por los otros países de la región centroamericana, en tanto que los otros parecieran aplicar más bien la política que tan elegantemente ha explicado Mauricio, que yo lo planteo en una frase que dice, al traficante garrote, al migrante, derechos. O sea, los derechos para los migrantes, garrote para el traficante. O sea, pareciera ser que ese equilibrio sí ha ocurrido en los otros países, y que en el caso de Nicaragua no logró demostrar confeacientemente de que había un riesgo, pues con esa, un miedo, un temor con esa población. Me parece que ese elemento es importante destacarlo. Y el otro elemento es que Nicaragua tiene un discurso de abanderar, digamos, derechos humanos de la población migrante centroamericana viajando al norte, que a mi juicio no debió haber sido planteado de esa manera. Y te explico por qué. Porque el derecho a emigrar es tan importante como el derecho a no emigrar. Ahí pareciera que la preocupación principal de Nicaragua es que nos vayamos todos de la mejor manera posible y lo más rápidamente posible. No sé si me explico. Cuando en realidad el gobierno de Nicaragua, público y privadamente, ha dicho que su interés es exactamente desarrollar el país para evitar mayores flujos migratorios. Y tómese en cuenta que en el caso de nosotros somos de los países que tenemos proporcional a nuestra población económicamente activa ya mucha migración y población fuera del país. De tal manera que yo creo que una política adecuada a favor de los migrantes no es solamente la ley de atención a nacionales que nosotros hemos venido reclamando, sino también el hecho de la buena capacidad de diálogo y de asertivo, digamos, de llegar a acuerdos con otros países de la región. Porque tal como hemos dicho nosotros, al final los platos rotos lo paga la población migrante. Es decir, esto genera una reacción xenófoba que puede, digamos, enfrentarla a la población nicaragüense que se encuentra afuera. Aquí hubo una declaración política de Jacinto Suárez, quien es uno de los diputados más influyentes del Frente Sandinista, presidente de la Comisión del Exterior, que prácticamente descalificó a esta población migrante diciendo que eran unos ilegales, unos delincuentes prácticamente. Pero que el canciller de la República de Cuba aclaró que era una población que estaba viajando en condiciones de regularidad migratoria y el canciller de la República de Cuba dijo claramente, nos corresponde a Cuba proteger y tutelar sus derechos humanos. No le puso una cosa digna de admirar, no le puso ninguna categoría política tal como otros han manejado. Yo creo que es importante afianzar ese punto, fíjate, porque si hay un progreso en el campo del derecho internacional es que de ninguna manera un migrante puede ser considerado un delincuente, de ninguna manera. Inclusive ahora la terminología más utilizada es poblaciones migrantes en situación irregular, eso hablan las declaraciones, pero jamás un migrante puede ser ubicado en la categoría de delincuentes. Son poblaciones vulnerables que por la situación que están viviendo merecen una protección especial. Ese es el gran principio del derecho humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Son poblaciones que se ven obligadas a salir de su país, sea por razones políticas o por razones económicas o buscando nuevos horizontes, pero que viajan en una situación precaria, tremendamente precaria, como estos 60 mil mujeres y niños que han transitado de la parte centroamericana sin acompañamiento hacia los Estados Unidos. Entonces los estados han convenido en darles una protección especial que implica la aplicación de las normas y los instrumentos internacionales en derechos humanos. La política de Nicaragua, aquí hemos hablado de varias dimensiones, temas migrantes, temas derechos humanos, pero hay una interconexión de todos estos temas con Centroamérica y también con Cuba y Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es el mensaje que Nicaragua le está enviando a América Latina en relación con este tema, la relación con Cuba? Aquí vino el canciller cubano, tuvo una reunión particular con el presidente. ¿A qué no estuvimos ahí? Vino antes el presidente de El Salvador. Sí. Y por el otro lado, bueno, hay una comunicación con México. Ajá, ¿pero? La pregunta mía es, ¿a qué está jugando Nicaragua en su política regional en este tema al impedir, haciendo argumentos que no parecieran tener, digamos, un sustento y un consenso? Pero por el otro lado, ¿mantiene ese tipo de relación con la política de Cuba y Estados Unidos? Yo creo que en Nicaragua, los nicaragüenses, nos hace falta trabajar mucho nuestra idea, nuestra visión de región. Yo creo que a veces el sentido de nacionalismo, de nacionalidad, de la identidad nicaragüense, el orgullo de ser nicaragüense, no calza mucho con los nuevos tiempos de una política regional más integrada. O sea, a mi manera de ver, Nicaragua jugó a liderar un papel de liderazgo regional, ¿verdad? Pero no fue lo más asertivo. Creo yo que con la experiencia que los nicaragüenses tenemos de tanta población migrante, de tanto sufrimiento que ha tenido esa población, somos los primeros que podríamos ser solidarios. O sea, pudo haber habido ahí una experiencia nuestra con esa dirección. Sí, yo creo que también, honestamente, creo que también la situación de la relación tan tensa que se ha vivido con Costa Rica-Nicaragua, ¿verdad? Que en donde toda situación que surge se eleva a la categoría de conflicto porque no existe la posibilidad de un entendimiento bilateral, yo creo que también marcó este asunto fuertemente. Nosotros hemos venido diciendo durante muchísimo tiempo que Costa Rica y Nicaragua se enfrentan porque no tienen mecanismos bilaterales, o no los usan los mecanismos bilaterales como la Comisión Binacional para resolver problemas puntuales como este, ¿verdad? Sin necesidad de que esto se eleve a una confrontación internacional. Siempre lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Nos están esperando el fallo de la AIA hoy, 24 de noviembre. ¿Cuándo se conocerá el fallo? En unas semanas. El fallo no sabemos si será favorable a Costa Rica o a Nicaragua o como suele ser la corte, pues con un sentido muy de proporcionalidad y justicia, dar elementos que favorezcan en un aspecto a un país y en otro al otro. Después del fallo de la AIA se podrá facilitar una relación diferente política entre Nicaragua y Costa Rica y que este tipo de cosas no se vean entrampadas por este falso diálogo. Yo creo que esa es la gran esperanza, que Costa Rica y Nicaragua puedan encontrar después de estos fallos el camino bilateral que han abandonado. Porque la verdad es que mientras ellos no regresen al cauce vecinal, al cauce de las relaciones directas, al cauce diplomático, vamos a vivir este recurrente oficio, ya hay que decirlo así, de estar recurriendo a los tribunales internacionales, simple y sencillamente porque somos incapaces de encontrar soluciones bilaterales. Yo te aseguro de que si existiera, por ejemplo, el mecanismo bilateral que existió en tiempo de doña Violeta, donde los cancilleres se comunicaban directamente, los asesores igual, había una relación. Es mentira que nunca ha existido una relación poderosa entre Costa Rica y Nicaragua. Ha habido un momento de relacionamiento en donde los dos países han trabajado conjuntamente de una forma maravillosa. Lo mismo en tiempos de Pacheco y Bolaño. Entonces, sí se puede construir una relación que encuentre soluciones a estos problemas y no tengamos que estarlo llevando con un costo semejante a los tribunales internacionales. Pero para eso, Mauricio, hay que tener capacidad de diálogo. Hay que saber oír, hay que saber hablar, hay que saber entenderse. Creo yo que ahí tenemos mucho que trabajar. Entre las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y costarricense, hay diferencias, pero buscamos, dialogamos y encontramos salida. Y en este caso, los platos rotos los están pagando esos más de 3.000 cubanos que iban rumbo a Estados Unidos. Muchos ya habían pasado, habían pasado incluso por Nicaragua, pero se encontraron entrampados en esta falta de diálogo y comunicación entre Nicaragua y Costa Rica. Así es. En muchos es así. Y mientras eso, a mí lo que me preocupa es que mientras no se cree ese mecanismo, pronto vamos a, ya tenemos cuatro demandas en pocos años, cuatro demandas han intercambiado los países, imagínate, en vez de solucionar esto por la vida del entendimiento. ¿Cuántas más van a tener que llevar a la Corte si no encuentran y renuevan esa necesidad que bien se señala aquí de diálogo y de comunicación? Gracias, Mauricio Erdocia. Marta Crancho, el gobierno de Nicaragua está cuando mínimo obligado a encarar esta situación con transparencia ante el país, explicar cuál es su política en relación a nuestros migrantes, a los migrantes de otros países y su política regional. No se puede resolver esto únicamente con discursos altisonantes, con comunicados de comunicación o con apelaciones a la defensa de la seguridad nacional, que no resultan convincentes ni para los propios miembros del gobierno. De manera que se necesita información, se necesita claridad, se necesita que se abran a un debate nacional con organizaciones comunicas migrantes, con expertos en derecho internacional, con gente que está más cercana a la necesidad de construir una política exterior basada en la diplomacia, en el diálogo, en la comunicación y no pretender simplemente golpear la mesa para pretender asumir un liderazgo regional que a final de cuentas todo el mundo sabe que no estamos ejerciendo ese papel de liderazgo regional y la prueba más clara está en esta reunión del día de hoy en El Salvador sin ningún resultado palpable o por lo menos favorable para nuestro país.